Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Gracias por el honor de su atención. Por favor, pónganse cómodos que hoy vamos a revisar, según muchos, el libro más importante de Julio Verne. ¡Comenzamos! Así es amigos míos, hoy vamos a revisar La Isla Misteriosa por el escritor francés, o digamos clásico, o pues el primero que habló directamente de la ciencia ficción, Julio Verne. Cosa que me emociona muchísimo, porque he venido platicando bastante de él en el canal, y pues este libro es bastante especial, y pues bueno, hoy nos toca hablar de él. Quiero comentarles que pues haría una parte pues un poco sin spoiler, solo comentando lo que considero yo que vale la pena saber del libro, y de último pues si vamos a hablar, o me gustaría comentar un poco el final, dado caso que pues es una parte que me importó bastante, y pues quisiera revisarla con ustedes o aquellos que habrían leído el libro en él. Te agradezco mucho a las personas que ya están suscritas, y solo te encargo por favor que si te gusta este video, te suscribas, y pues dejes el comentario que gustes en la parte de abajo. Este libro es un poco más distintivo, tiene mucho más páginas de aquellos que he leído, como de la Tierra a la Luna, o 20.000 Leguas de Viajes de los Marinos, que pues son, que ya están en el canal, y pues por acá los dejo. Esta historia pues nos va a relatar la historia de cuatro prisioneros, que por ciertas situaciones lleguen a tener acceso a un globo aerostático, y que aprovechando la fuerza de un huracán, pues van a poder conseguir huir de sus captores, de pues estas personas que los estaban cuidando, vigilando para que no se escaparan. En definitiva, esto hacerlo con un huracán, es una ventaja enorme, porque te va a alejar muchísimo y muy rápido del lugar donde quieres. Sin embargo, pues no vas a tener control en lo absoluto de tu globo. Ellos pues van a estar en este globo por ciertos días, y ellos no van a divisar tierra alguna, solamente van a divisar el mar. Cuando por fin está, pues digamos así, todo el combustible, el aerostático a punto de terminar, divisan cierta tierra, pero no se saben si es un continente, o por lo tal, pues es una isla donde van a estar náufragos de por vida. Eso no lo sabemos, pero como el título lo menciona, pues esta va a resultar siendo una isla, donde pues estos amigos van a caer, un poco turbulento en su aterrizaje, pues por las situaciones que se presentan, que el aerostático se va a caer, sin embargo pues llegan a sobrevivir, y es acá donde empieza nuestra historia bastante rápido. La verdad pues eso sí, Julio Verne pues decía, pues vamos a lo que nos importa y ya está. Nos van a relatar la historia de que estos personajes anteriormente, pues prisioneros y ahora náufragos, no se van a conformar con la palabra náufragos, y ellos pues mencionan de que, pues basados en los conocimientos que ellos tienen, de que realmente son muy buenos en lo que hacen, pues tenemos a un periodista, tenemos a un podemos de malo científico, podemos a un ingeniero, pues y a un marinero como tal. Entonces estas cualidades, pues en definitiva les van a ayudar muchísimo en su nuevo hogar, que va a ser esta isla, y ellos mencionan que la van a colonizar, de que al momento de que les toque el hecho de irse de esta isla, y de que pues van a regresar a su patria, y que es cosa de que les va a gustar bastante, pues ya van a tener preparadas muchas cosas, de que realmente pues a su patria no le va a costar reconocer a esta isla, y que les va a servir muchísimo, y con esta idea, no de sufrimiento, sino que de grandeza, pues empiezan a colonizar la isla, haciendo pues alusión de que realmente la naturaleza nos va a dar todo lo que necesitamos, y Julio Verne empieza con su fórmula infalible, a explicarnos como desde la tierra podemos hacer maravillas, y mil cosas, y muchas cosas así. En definitiva, mientras va sucediendo la historia, van pasando cosas muy misteriosas, muy oportunas, muy de casualidad para estos personajes, y ellos mismos pues se van a preguntar, ¿realmente son cosas que pasan simplemente porque sí? ¿Porque el creador nos está ayudando? ¿O realmente hay alguien que nos vigila en esta isla y no sabemos quién? Y pues por eso es que no sabemos, no nos está ayudando como tal. A esto pues va a ser el desenlace del libro, que pues realmente ya sea por el hecho de descubrir cosas que antes no sabías, por la aventura, o por descubrir el misterio, te va a empujar a saber qué va a pasar al final con estos náufragos, y pues que todo esto va a ir como tal. Pues bueno, aquí vamos a dejar la parte sin spoiler, porque simplemente pues la premisa podemos decirle que es simple, pero en definitiva este número de páginas, que son bueno, para esta edición que yo tengo por acá, son 570 y algo, lo recuerdo muy bien. En definitiva pues no están para nada por gusto, y hay personajes muy bonitos que pues me gustaría comentar. Y así pues empieza la situación con spoiler. Algo que me gustó muchísimo de este libro, que Julio Verne en ningún momento deja de ponernos como que sorpresas, conforme a pues a su libro. Me gustó mucho que pues incluyeran a un quinto, digamos, náufrago, bajo las condiciones que le encontraron, pues realmente no es que me guste que alguien sea así, pero me pareció pues realmente, bueno, un easter egg, si lo queremos ver así, muy oportuno, y pues cuando lo estaba leyendo en esa parte pues me decía, wow, realmente pues este escritor es excelente como tal. Pues los personajes de Hop y de Top son muy buenos, realmente pues me fascinó tenerlos en cuenta, de que estos personajes son bastante peculiares, pero aún así funcionan muy bien, y que les llegas a tener tantos cariños como a tus personajes. Me gustó también bastante de que dentro de los cuatro personajes principales, ninguno te llega a caer, digamos, enteramente mal. A veces pues Pencroft sí es un poquito pesado, pero en ningún momento llega a sobrepasarse de, digamos, la autoridad que crecía Smith hacia ellos, y eso pues no sé. No sé si a todos eso pasó, pero también pues me gustó bastante. Y por último, les quería comentar de que sí me parece pues una situación bastante oportuna, bastante acertada de que pues no pudiéramos saber qué es lo que iba a pasar con los caballeros o los náufragos o los colonos antes de que se acabara el libro, porque simplemente los genios como Julio Verne, pues nos dejaron saber hasta como una página y media antes de terminar qué es lo que había pasado, cómo se salvaron, qué pasó, y realmente pues bajo todas las circunstancias que pasan durante todo ese círculo que nos hace leer, pues en ningún momento se sintió como pesado, siempre había algo que podemos decir, queremos descubrir o qué va pasando, y eso hace que pues esta situación sea muy ligera. Conforme así es, ¿te le diste el mejor libro de Julio Verne? Pues realmente no lo sé. Yo para nada soy un experto, simplemente soy un lector aficionado. Sin embargo, pues considero de que lo precioso de este libro, o lo que muchos expertos consideran, es que realmente te cuesta muchísimo trabajo, o al menos a mí me costó, saber dónde acaba lo que es real y empieza la ficción. Realmente pues no sé si todo esto es aplicable, en definitiva pues un químico o un ingeniero químico de la vida real podría contestarnos, pues entiendo que no todo es real, porque pues no se llamará a esta ficción, pero para una persona común, para una persona promedio, es muy difícil saber dónde pues termina lo real y dónde empieza la ficción, dado caso que pues es muy increíble y parece un libro actual, eso sin comentar, de que fue escrito hace más de 100 años. Eso ha sido todo por hoy chicos, tal vez pues espero no aburrirlos con todo esto que les comento, pero hay demasiado que comentar de este libro, por primera vez incluí una situación con spoiler, porque pues quería hablar de estos personajes que no se hablan, hasta muy avanzado libro y eso pues definitivamente es un spoiler muy grande, y pues que en definitiva la participación de Memo, o el Capitán Nemo, fue muy corta, pero pues considero que también bastante acertada, que tal vez lo comentaremos en otra ocasión. Gracias, espero estén muy bien, por favor cuídense con todo lo que está pasando, y será hasta una próxima ocasión. Bye. ¡Suscríbete al canal!